bienvenidos a su canal arte con todo en la actualidad como hicimos tanto en el canal arte con todo cualquier elemento es válido para crear piezas escultóricas si el artista sabe cómo sacarle partido hoy vamos a ver la obra del artista ji chul ji de corea del sur quien eligió tubos de metal apilados como su materia prima para crear grandes piezas escultóricas muchísimas gracias por permitir que el canal arte con todo y todos los que verán este vídeo se interesen en tus esculturas y es egresado de la facultad de artes plásticas de la kyun ji university definir qué es la escultura contemporánea es una tarea difícil sin duda es una de las manifestaciones artísticas que más ha evolucionado en los últimos siglos inicialmente los materiales utilizados para modelar figuras se reducían a la piedra al metal la cerámica la madera y todas las técnicas de esculpir eran muy muy manuales afortunadamente y para bien de las artes plásticas ya no es así resulta reconfortante saber que el ingenio y el arte han ido sin la mano al margen del momento estilístico el que se trae los procedimientos métodos y técnicas y prácticas de reproducción principalmente pues hablando de escultura ya se han visto asistidos y favorecidos en gran medida por el avance digital y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ...distintos tipos de figuras u objetos de diferentes dimensiones, diferentes geometrías, texturas... ...proporcionando así a la representación virtual de la escultura... ...en un sentido tanto topográfico como superficial. ...miren ustedes estas formas orgánicas que yo logro en cualquier programa de computadora actualmente de diseño. Luego sí selecciona la tubería que va a utilizar y con una cortadora de intersecciones de control numérico... ...logra esos cortes espectacularmente precisos que se requieren para crear esas formas... ...que él logra como rostros, como bombillos, como las parejas besándose... ...en fin, todo lo que van a ver ahora. Luego ya en su taller, él personalmente con ayuda de un equipo profesional de trabajo... ...comienza a soldar tubo por tubo de los que previamente han clasificado y marcados según los planos de ensamble y montaje. La superficie del corte de la tubería crea unas formas tridimensionales creadas por el efecto de medios tonos... ...mientras que el aspecto del perfil crea un volumen por las tuberías yuxtapuestas en paralelo. Observen todo eso. Los puntos de semitono y los conductos o tubos se asocian de manera equilibrada... ...para constituir ese universo en relieve que integra en esos dos elementos. Con los cortes de la tubería en esos ángulos tan estratégicos... ...quí consigue dotar de movimiento esas esculturas. Usted que está ahí sentado viendo este video... ...observe la parte inferior como lo muestro acá... ...y en la sección en esa ventanita que dice suscribirse... ...presiónela, ayude a este canal para que sigamos semana tras semana... ...mostrándoles contenidos tan interesantes, técnicas tan diversas... ...y esos procesos creativos tan espectaculares y tan modernos. O sea, de una suscríbase que no le va a costar absolutamente nada... ...y yo se lo agradeceré eternamente. Lo que sí te va a costar un poco, no mucho... ...a ti que estás viendo este video... ...te recomiendo adquirir este libro... ...que se llama Minerales, cómo identificarlo. Es un libro que nos ayuda a mantener ese canal vigente. Nosotros no tenemos publicidad... ...no recibimos ningún beneficio adicional a las ventas de este libro. Así que les dejo el link en la parte inferior del video. Gracias por sus compras. Recuerden compartirlo... ...y darle miles y miles de likes... ...porque en ninguna parte ustedes van a lograr ver... ...tanto detalle de la obra de cada uno de estos espectaculares escultores. Y queremos que esta comunidad de Arte con Todo crezca y crezca cada vez más. Muchísimas gracias por compartirlo, por suscribirse, por adquirir el libro. Y en recompensa recuerden que al completar la cifra de los primeros 500 suscriptores... ...el canal Arte con Todo va a entregar, va a sortear una de las esculturas de su inventario. Muchas gracias a todos los que se ven estos videos. Aunque es normal que los transeúntes vean rápidamente las esculturas como una pila de tuberías... ...increíblemente cortadas... ...la realidad es que son obras únicas con un patrón de agujero negro. Se llaman trozos de tubería, pero en realidad son trozos de espacio. El agujero negro en la tubería. El encanto del trabajo de Chulgi reside en estas piezas vistas en tres dimensiones... ...que dan un ritmo original y refinado que va variando según el ángulo desde donde las veamos. Esa visión de la obra de Chulgi puede ayudar incluso a apreciar mejor... ...la cantidad de detalles realizados con un solo material. Es muy interesante pensar que el vacío es más importante que el material. Al desplazarse por las fotos de cada una de estas esculturas que vas a ver ahora... ...intentas centrarte en el vacío y en la gama de sombras que puedes encontrar en su interior. Es que definitivamente cada una de sus obras de arte juega con la luz y la sombra... ...permitiendo que la luz entre en su interior y vaya cambiando su perspectiva. Es un poco, digamos, complicada, pero el resultado es impresionante. Es muy, muy, muy famoso este artista. Confiamos en que ustedes hayan disfrutado mucho de este video. Lo hayan compartido, se hayan suscrito... ...y estén listos para la próxima semana a verse un nuevo video de su canal Arte con Todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!